En la sesión anterior, nosotros aprendimos que existen distintas formas en las cuales las tecnologías generan valor para los negocios, especialmente lo que consideramos negocios tradicionales. Ahora bien, una de las inquietudes entonces que muchos estudiantes de sistemas tienen es, bueno, entonces, ¿para qué sirve ingeniería en sistemas o de qué sistemas estamos hablando? Algo que tenemos que tener claro es que la ingeniería en sistemas nace como un abordaje ingenieril, valga la redundancia, para el análisis de sistemas, que no necesariamente son sistemas informáticos. Por lo que, con la evolución de las áreas de conocimiento, sobre todo en universidades que tienen el estilo, vamos a decirle así, o la estructura de un programa de educación español, la ingeniería en sistemas evolucionó muchas veces a ingeniería en sistemas de información. Entonces, lo que nos queda preguntarnos es, ¿qué es entonces la ingeniería en sistemas de información y para qué son los sistemas de información? Bueno, un sistema al final del día, nosotros lo tenemos que tomar como una unidad y resulta ser que muchas veces nosotros estamos en un mundo en el cual existe la teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas, entonces, nos dice que los sistemas como un todo tienen tres elementos. Número uno, entidades con objetivos ecuifinales, o en otras palabras, las partes de un sistema contribuyen al cumplimiento de sus objetivos. Lasos de retroalimentación, que no son más que información que fluye hacia el sistema para que corrija sus acciones y puedan presentar estabilidad a través del tiempo y entradas y salidas. Sean sistemas naturales, físicos diseñados, abstractos diseñados, de actividad humana. Los sistemas al final del día son eso, una serie de elementos que colaboran con el cumplimiento de un objetivo y que mantienen su estabilidad para el cumplimiento de ese objetivo a través de información. Entonces, un sistema informático suele aprovechar especialmente los lazos de retroalimentación. El valor real de un sistema informático no es que nosotros sepamos un lenguaje de programación en particular, que supamos dominar una tecnología. Eso le debe interesar a nosotros los tecnólogos, pero su valor real, como discutíamos en la sesión anterior, es el hecho de que yo pueda almacenar, transformar, procesar esta información para obtener salidas que me ayuden a la toma de decisiones, ya sea para desarrollar nuevos negocios, para dar soporte a mis negocios actuales, para dar soporte a capitales y todas las formas en las cuales podemos generar valor con tecnologías de la información. En esta línea, entonces, un sistema informático al final del día es una serie de componentes en los cuales recolectamos, almacenamos, procesamos y distribuimos información. Y su tarea es esa, darnos soporte a esas actividades y que nosotros tomemos los datos. Estos datos que pueden o no tener valor, los filtremos, los almacenemos, los procesemos y los distribuimos para generar información. Y cuando la información se combina con nuestro conocimiento actual, se crea nuevo conocimiento. ¿Qué necesitamos para ello? Gestionarla de forma correcta y sobre todo tener el contexto correcto para gestionar esta información. Ahora bien, un sistema de información clásico dentro de una empresa funciona de la siguiente forma. Nosotros tenemos el entorno para nuestra empresa, supongamos una empresa tradicional de compras o de fabricación de productos, la cual se forma a través de un ecosistema, un ecosistema de proveedores, de clientes, de agencias regulatorias, de accionistas y de competidores. Entonces, una empresa como tal no es ajena al ecosistema. Y de hecho, una empresa moderna y que esté atravesando un proceso de transformación digital, tiene entre algunos de sus objetivos conformar no solo la informática hacia adentro, sino eventualmente formar un ecosistema a su alrededor. Por ejemplo, la introducción de una factura electrónica requiere que nosotros estemos de acuerdo con nuestras agencias reguladoras, en este caso la SAT, que estemos de acuerdo con los sistemas que utilizan nuestros clientes y proveedores para compras y adquisiciones de productos y asimismo estar conscientes de la información que genera la competencia o incluso nuestros accionistas. Por lo tanto, una organización suele tener uno o varios sistemas de información gerenciales que reciben información desde afuera o reciben información que se genere dentro de la misma organización para clasificar, ordenar y calcular conclusiones o, en otras palabras, producir salidas. Estas salidas entonces producen una acción, producen una decisión que puede generar nuevamente un lazo de retroalimentación. Entonces, con el transcurrir del tiempo, las organizaciones generan más y más información que si es aprovechada correctamente, me ayuda al crecimiento de la empresa o, al menos, a mantenerse en cierto grado de estabilidad. Y un sistema informático al final del día, si está elaborado correctamente y provee el valor que se supone que debe de proveer, me sirve de soporte para generar estas tareas. En esta línea, entonces, yo puedo ver que mientras más me alejo de las actividades de procesamiento de la información, más valor voy a obtener. Por ejemplo, los sistemas informáticos clásicos dentro de una empresa suelen tener este flujo o pipeline de datos, en el cual nosotros resolvemos problema a problema para llegar a obtener valor de nuestros sistemas. El primero de ellos, si suele ser uno de los que más se ataca, es que creamos sistemas para recolección y almacenamiento de datos. Formularios, aplicaciones web, aplicaciones móviles que nosotros utilizamos para capturar de datos, son la base de un sistema empresarial informático, pero por sí mismos no producen valor. Solo es hasta que nosotros tomamos estos datos y esta información que los transformamos de sistemas transaccionales hacia sistemas de negocios que sean capaces de obtener conclusiones, ya sea darme el pasado o darme los resultados de un ejercicio fiscal, decirme cómo estoy actualmente o incluso sistemas analíticos que me ayuden a predecir tendencias para el futuro. Si mi sistema empieza a hacer eso, gana entonces valor de negocios. Avanzamos y que un sistema pueda generar esa información solo es una parte de la generación de valor. Si yo soy capaz de distribuir esa información y que llegue a las personas interesadas, eso implica que yo puedo ahora dar soporte a actividades de negocios o actividades de gestión. Si la información se está capturando, almacenando, transformando, generando reportes, analizando y distribuyendo, entonces las empresas tradicionales ahora sí pueden gestionar su cadena de valor, sus stocks, su gerencia en general, la gestión de los clientes o la gestión del conocimiento. Entonces todos estos procesos de negocio que generan valor son el resultado de sistemas informáticos transaccionales que ya producen conclusiones. Lo mismo para actividades de planificación, coordinación, control y modelado y toma de decisiones. Si una empresa logra crear los sistemas que son o den soporte a este tipo de actividades, entonces se traducen a ganancias para la empresa y posicionamiento estratégico. Mientras más lejos esté de las actividades de procesamiento de información, seguramente estoy más cerca de obtener valor, pero sin las actividades de procesamiento de información yo no puedo obtener ese valor. Entonces algo que yo siempre me lo menciono a los estudiantes es que a la larga a los clientes no les importa qué tecnología utilicen, a quienes les tiene que importar es a ustedes. Ustedes son los que van a decidir cuál es la mejor forma de recolectar datos, de almacenarlos, en qué sistema operativo, en qué lenguaje de programación, pero eso sólo es una pieza. Muy importante porque si lo quieren ver así, si esto fuera un videojuego, es el que destapa al resto de mundos, pero si el sistema informático sólo se queda ahí, es algo difícil de vender, difícil de monetizar y difícil de obtener ganancias. Nosotros necesitamos dar un paso hacia adelante y que la recolección de información al final del día y luego de diversas transformaciones, decisiones y aplicaciones que hagamos, se convierta o se traduzca en rentabilidad para la empresa y posicionamiento estratégico. Lo que nos lleva entonces a la primera conclusión de la sesión del día de hoy. Un sistema de información exitoso está compuesto de tres partes. Un proyecto de tecnologías de la información exitoso está compuesto de tres dimensiones. La dimensión tecnológica, que es como probablemente se imagina en la dimensión de factores técnicos. La dimensión de gestión, en la cual las personas que toman decisiones, toman parte o hacen parte del sistema como tal. Y la dimensión organizacional, que toda la parte operativa de la empresa puede generar información, consumir información, que vayan en línea con la visión empresarial, soportada por tecnología. Y si yo soy capaz de hacer eso, entonces estoy creando sistemas de información. Entonces vamos a continuar la discusión en el próximo vídeo.